Hola de nuevo, hoy en Play Planet vamos a viajar hasta Oceanía. Vamos a aprender a jugar a Konane. Konane es un juego de estrategia de mesa de Hawái. Fue inventado por los antiguos polinesios en Hawái. Este juego, también conocido como las damas hawaianas, era popular entre los antiguos hawaianos, que a menudo lo jugaban en tableros de tallas en rocas volcánicas. El Konane se enseña actualmente en las escuelas de Hawái, junto con el idioma nativo, como una reivindicación de la cultura y la historia de este pueblo invadido. Para realizar este tablero vamos a necesitar un cartón, una regla, un lápiz, una goma, un punzón o la parte de atrás de un boli y unos colores para decorar. Lo primero que tenemos que hacer es un rectángulo de 15 por 18. Una vez que tenemos el rectángulo, tenemos que ir haciendo con el punzón o con la parte de atrás de un boli las hendiduras para ir poniendo las fichas. Tenemos que poner 5 en horizontal y 7 en vertical. Ahora, como siguiente paso, vamos a decorar el tablero. Una vez que hemos decorado el tablero con los motivos que más nos gusten, tenemos que buscar las fichas. Yo en mi caso he cogido canicas, unas más claras que serán las de un jugador y las otras más oscuras que serán para el otro jugador. Y ahora solo nos quedan las reglas del juego. Para dar comienzo a la partida, empieza el jugador que elige las piezas negras. Entonces, tiene que retirar una de una esquina o una del centro. Ahora, el jugador de las piezas claras tiene que retirar una de sus piezas que están colindantes al agujero que se ha quedado vacío. El objetivo principal del juego es ir haciendo saltos tanto verticales como horizontales. Y cuando saltas, te comes la pieza que has saltado. Una de las reglas importantes es que si me toca a mí, que soy de las piezas blancas, saltar y comerme a mi contrincante, podría en este caso saltar esta, me como esta y esta. Y esta también me la como. Otra de las reglas importantes son los saltos múltiples, que en este caso quiere decir que si yo soy de este color, puedo saltar aquí y aquí. Y me comería estas dos. Siempre en vertical y en horizontal. Una vez explicado todas estas reglas, ¿quién ganaría el juego? Bien, pues ganaría el juego el jugador que deje a su contrincante sin ningún movimiento. Bueno, aquí podéis ver dos tamaños de tableros diferentes y formas diferentes. Podéis hacer en casa el que más os convenga y poner los colores de las fichas que más queráis. He explicado todo esto y las reglas, espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica en casa y sigáis disfrutando con este juego y con otros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!